Número 10. Los Budas de Bamiyán. Las esculturas de Buda en el Valle de Bamiyán, en Afganistán, fueron consideradas las esculturas más grandes de su tipo en el mundo hasta su destrucción en el año 2001. Estas esculturas fueron reducidas a escombros a manos de los extremistas, a quienes el Mullah Omar, el afgano líder de los talibanes, ordenó demoler. Entonces ahora los monumentos se han ido después de ser los Budas más grandes del mundo durante 1.500 años. Nadie sabe quién construyó estos magníficos monumentos en las áridas montañas de Afganistán, pero el simple hecho de que existieran muestra cuán importante fue el Valle de Bamiyán para la fe budista durante los días de la Ruta de Seda. Bamiyán se encuentra en una encrucijada que conecta el subcontinente indio con Asia Central. Fue uno de los ramales más rentables de la Ruta de Seda, conectando oriente con occidente. Comerciantes y misioneros se detenían aquí durante sus viajes por el inóspito terreno para descansar, y la mayoría de las personas que se desplazaban por la región eran budistas, lo que ayudó a que la religión se extendiera. Fue alrededor del siglo VI cuando la arquitectura de las cuevas budistas se hizo popular en toda Asia. Incluso con los dos grandes monumentos destruidos, todavía hay casi mil santuarios budistas en cuevas excavadas a lo largo del épico acantilado de Bamiyán. El más grande de los dos budas medía 53 metros de altura. La historiadora del arte Susan Huntington, que probablemente era una representación del Buda del Vairochana, la estatua más pequeña tenía solo 36.5 metros de altura, pero aún así era bastante grande. Sin embargo, todo lo que queda ahora son unos agujeros vacíos en el acantilado donde alguna vez estuvieron. Y ahora el número nueve. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte para unirte a la familia de ¿lo puedes creer? Número nueve. Huesos misteriosos. Hay una montaña sagrada en el norte de Grecia que ha albergado monasterios cristianos durante casi dos mil años. Es un lugar controvertido en estos días porque las mujeres están estrictamente prohibidas. Los hombres son los únicos permitidos en el monasterio de Pantocratoros, que se encuentra en el monte Athos. Pero durante los trabajos de restauración recientes, los arqueólogos desenterraron huesos debajo del piso de la cabilla que eran inusualmente pequeños. No se parecían a los huesos de un hombre, sino a los huesos de una mujer. El líder de la excavación le dijo al reportero griego que los huesos pertenecen casi definitivamente a una mujer, el primer descubrimiento de este tipo que se haya encontrado en la montaña. Sin embargo, ella no fue la única enterrada en la capilla. Un total de siete personas tenían sus esqueletos colocados debajo del piso. Deben haber sido extremadamente importantes para que hayan sido enterrados en un lugar tan sagrado, justo debajo de las tablas del piso del lugar de culto. Según sus medidas, la mayoría de los huesos eran obviamente masculinos, pero el esqueleto tenía espinillas y antebrazos más pequeños que los otros, lo que sugiere que de hecho puede ser una mujer. Lo que los investigadores están tratando de hacer ahora es averiguar quién pudo haber sido esta mujer. El monte Athos todavía alberga a unos 2.500 monjes varones repartidos en sus 20 monasterios. Las mujeres no pueden acercarse a menos de 483 metros del borde de la montaña, una prohibición que ha estado vigente durante más de mil años, pero la montaña ha sido sagrada durante el doble de tiempo. Desde el año 382, los registros oficiales muestran que 12 mujeres han tizado la montaña. Algunas se disfrazaron de hombres, mientras que otras fueron víctimas de la agitación política en busca de refugio. Pero si una mujer estaba realmente enterrada bajo la capilla, era mucho más que una refugiada. Habría sido una mujer santa o alguien de la nobleza. Sin embargo, los investigadores no pueden decirlo con certeza hasta que se realicen más investigaciones. Número 8. La araña de Harry Potter. Se ha encontrado a una araña lobo, recién identificada, viviendo en una madriguera de montaña. La araña es impactante porque se ve casi idéntica a la araña gigante ficticia llamada Aragog en el universo de Harry Potter. Se parece tanto a Aragog que los científicos llamaron a la extraña araña por el monstruo colosal. Según el estudiante graduado, Alireza Samani, de la Universidad Iraní de Tejerán, lo llamaron Licosa Aragogi. La criatura fue descubierta por entomólogos iraníes en la provincia de Kermán del país. Solo se identificó un único espécimen, una araña hembra que vivía en la montaña rocosa en un nido subterráneo. Pero nadie ha encontrado un espécimen macho para comparar. La araña mide solo unos 2.54 centímetros de largo, tiene patas negras y peludas, y la parte superior del cuerpo es gruesa. El arácnido también tiene apéndices terroríficos en la boca. Y al igual que una araña lobo, vive durante el día en su madriguera y en la noche sale a cazar. Construyen redes y solo viven unos tres años en la naturaleza. Pero la característica más interesante de la araña monstruosa es su vista. Tiene una capa de tejido detrás de sus retinas llamada tapet uniridiscente. Cuando cualquier tipo de luz brilla en sus ojos, se refleja el tejido y regresa a la retina. Y esto crea un efecto como los ojos de un gato brillando en la oscuridad. Así es como los especialistas en arañas las recogen por la noche, encendiendo sus linternas en busca del brillo de sus ojos. ¿Alguien quiere salir y buscar arañas? Número 7. Tesoro escondido. En el año 2011, hubo un derretimiento en las montañas de Noruega. El verano trajo un derretimiento del permafrost sin precedentes, revelando secretos perdidos a lo largo de un antiguo sendero utilizado por las personas para moverse a través de las montañas durante la era vikinga. Los investigadores viajaron al paso de Lendbrin, que está situado a lo largo de las montañas y no podían creer lo que encontraron. Tenían que vigilar por dónde caminaban, porque dondequiera que pisaban, habían artefactos. La ruta se utilizó desde la época romana hasta la Edad Media. Debido al derretimiento del hielo, todo lo que había sido arrojado a un lado por el tráfico de la era vikinga estaba tirado sobre las rocas. Se hicieron muchos descubrimientos fantásticos, y cada día se encuentran más a medida que el hielo continúa derritiéndose. Se han hallado más de mil objetos a lo largo del paso de la montaña, incluidos estiércol de caballo por todo el suelo, y una túnica de hace 1.700 años, la cual se convirtió en la prenda de vestir más antigua jamás encontrada en Noruega. Muchos de estos artículos provienen de la época romana alrededor del año 300, pero la mayoría de los artefactos se remontan más cerca del año 1000, justo después de que los vikingos se retiraran del saqueo. James Barrett, de la Universidad de Cambridge, dijo que el aumento del tráfico coincide con una época de gran movilidad. El comercio se estaba volviendo cada vez más importante, y los escandinavos eran más móviles que nunca, atravesando las montañas con carros llenos de mercancías para vender. Los investigadores encontraron alrededor de 400 huesos de animales, en su mayoría de caballos de carga, así como un esquí de la edad de bronce, y preservados en el hielo durante más de un milenio, textiles y piezas aleatorias de basura antigua, desechadas como desperdicios. Todo fue descubierto durante el gran derretimiento de Noruega. Número 6. Sitios de culto perturbadores. En las montañas de la ciudad de Eilat, en Israel, los arqueólogos han identificado alrededor de 100 sitios prehistóricos utilizados por cultos antiguos. Los sitios datan de hace 8000 años, mucho antes de las religiones de Mesopotamia y Judea. Las montañas de Eilat son formaciones rocosas que se elevan sobre el desierto de Negev, y por una razón desconocida, los habitantes de las cavernas prehistóricas escalaban estas montañas y participaban en extraños rituales en sus lugares religiosos. Dejaron atrás una cantidad obscena de tallas fálicas. Algunos de los sitios todavía están ocupados por círculos de piedra, en los que las piedras fueron talladas para parecerse exactamente al órgano reproductor masculino. Pero, ¿cuál fue la extraña obsesión con estos cultos prehistóricos y formas fálicas? Tal vez tendremos que desenfocar estas imágenes para el video, pero estoy segura de que te haces una idea. Los expertos dicen que se trataba de fertilidad y muerte. Creen que los pueblos antiguos llevaban animales a las cimas de estas montañas y luego los sacrificaban en ceremonias. Habría cientos de sitios similares repartidos por toda el área, y aunque los expertos no pueden decir exactamente lo que pasaba por la mente de estas personas, posiblemente tenía algo que ver con el ciclo de la vida y la muerte. Los habitantes de las cavernas sabían cómo se hacían los bebés, por lo que probablemente asociaron las formas fálicas con la creación de la vida. Número 5. La capital de la montaña de Dacia. Antes de que fueran destruidos por los romanos, los tracios ocuparon una gran parte de Europa del Este. Dominaron lo que ahora es Rumanía, Moldavia y parte de Bulgaria y Serbia. Pero eso no es todo. Su influencia se extendió hasta Hungría, Eslovaquia, Ucrania y Polonia durante el gobierno del rey Burebista. Desde alrededor del año 61, hasta el año 44 a.C., las tribus dacias se unificaron en una poderosa alianza llamada Reino de Dacia. Los dacios eran un pueblo de Tracia, al igual que los sicilianos también son italianos, y su capital estaba ubicada en Sarmaís Getusa Regia, una fortaleza situada a más de 1,097 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña. La fortaleza era extremadamente impresionante. Fue construida en cinco niveles, abarcando una área de aproximadamente 2.8 hectáreas. Se dividió en diferentes zonas, residencial, ceremonial y cívica, y algunos de los santuarios más grandes de Tracia todavía se encuentran en la capital de la montaña. Los templos rectangulares siguen en pie, y los altares en desuso están rodeados de círculos de piedra. Las excavaciones arqueológicas han revelado que los dacios seguramente adoraban a Salmoxis aquí, un dios del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Lo que pasaba con los tracios era que se creían inmortales, no morían, se unían a Salmoxis después de que su cuerpo quedaba inservible, y cada cuatro años enviaban un mensajero para reunirse con Salmoxis en una ceremonia de muerte. Pero estas personas y su fascinante religión llegaron a su fin en el año 102. El reino de Dacia fue invadido por el Imperio Romano, y como resultado, su ciudadela en la cima de la montaña quedó en ruinas. Si fueras el gobernante de un pedazo de tierra recién descubierto, ¿cómo llamarías a tu reino? Háznoslo saber en los comentarios a continuación, y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 4. Galileo y las montañas de la Luna. En 1609, Galileo Galilei apuntó su telescopio a la Luna por primera vez. Lo que descubrió cambiaría el curso de la ciencia, y más tarde la iglesia etiquetaría a Galileo como hereje. A principios del siglo XVII, la gente todavía creía en el modelo del universo creado por Aristóteles, dos mil años antes en Grecia. Esa era la creencia de que la tierra era un reino de vida mortal, en el centro del universo. Los objetos celestes en el cielo nunca cambiarían y nunca se movían. Aristóteles incluso culpó a la tierra de corromper a la Luna, lo que resultó en sus manchas oscuras. Y durante siglos, la gente había asumido que las partes oscuras de la Luna eran como las cicatrices obtenidas por una enfermedad. Pero en 1609, Galileo vio lo que realmente eran las manchas de oscuridad. A través del lente vio montañas en la Luna, observó cómo la luz del sol se desplazaba por la superficie lunar, y notó cómo las montañas proyectaban sombras, tal como lo hacen en la Tierra. Fue un gran descubrimiento porque Galileo vio con sus propios ojos que la Luna tiene un terreno similar al de la Tierra. De hecho, no fue el primer científico en hacer suposiciones geográficas sobre la Luna. En el siglo I, el filósofo griego Plutarco sugirió que había valles en la Luna y que probablemente estaba habitada por su propia gente. Curiosamente, la iglesia aceptó la idea de las montañas en la Luna, pero lo que no podían aceptar era que Galileo afirmaba que la Tierra giraba alrededor del sol. Número 3. Montaña dorada. En el Congo, los aldeanos de Lujiji descubrieron oro en el suelo de una montaña. Aparecieron con palas y herramientas en masa para desesperadamente sacar el oro del suelo. El periodista independiente, Ahmad Al-Gobari, incluso compartió un video donde se puede ver la anarquía en línea. En las imágenes puedes ver a los aldeanos tan desesperados por el oro que están arañando el suelo con sus propias manos. Los lugareños llenaban baldes y bolsillos con tierra y luego corrían de regreso a su aldea para examinarlas con la esperanza de encontrar el metal precioso. La República Democrática del Congo es una de las naciones más ricas del mundo en lo que respecta a depósitos de minerales. Tienen cobalto, cobre, diamantes y mucho más. Por lo tanto, ninguno de los expertos se sorprendió cuando los lugareños encontraron una montaña aparentemente hecha de oro. No se sabe cuánto oro está enterrado debajo de la montaña. La última información que llegó del pueblo fue que el gobierno se presentó para cerrar la minería no autorizada. Sin embargo, con suerte, por el bien de los aldeanos lograron extraer al menos algo de oro antes de que el gobierno viniera a llevárselo. Número 2. Hipopótamos griegos. En una isla de Grecia, los arqueólogos descubrieron fósiles de hipopótamos pigmeos. Investigadores de la Universidad de Atenas estaban trabajando en la montaña Dicthi de Creta cuando encontraron una ridícula concentración de fósiles de hipopótamos. Los huesos datan de hace más de 350 mil años y fueron enterrados en la meseta de Cátaro, a unos 1,097 metros sobre el nivel del mar. Pero, ¿cómo terminó un tesoro de huesos de hipopótamo en la cima de una montaña? Se trata del suelo y el sedimento. Siglos de terremotos y cambios de tierra trajeron los huesos desde la superficie de la isla hasta la cima. Los hipopótamos pigmeos ni siquiera son los únicos animales que se han encontrado en Creta, o en otras islas del Egeo. Los paleontólogos también han encontrado restos de elefantes enanos en todo el Mediterráneo. Creta no es una isla particularmente grande, lo que hace que sea un poco más difícil de creer que alguna vez vivieron elefantes en ella. Pero estos no eran elefantes ordinarios. Muchos de ellos solo crecieron alrededor de 1,2 metros de altura. Eran elefantes en los que podías subirte y montarte como si fueran un burro. Es lo mismo para los hipopótamos pigmeos. Sus huesos son realmente pequeños, pero si pensabas que estaban extintos, te equivocas. Ya no viven en Creta, pero todavía se pueden encontrar en África Occidental arrastrándose por pantanos y bosques. Número 1. Materia alienígena en Sudáfrica. En Sudáfrica se cree que las montañas de Makoniwa albergan algunas de las rocas más antiguas que se encuentran en este planeta. Es un paisaje emocionante y épico, lleno de rocas que tienen miles de millones de años. Pero no todo es lo que parece. Los científicos descubrieron recientemente evidencia de materia orgánica alienígena enterrada en sedimentos. La astrobióloga Frances Westall, del Centro de Biofísica Molecular del CNRS, dice que es la primera vez que se encuentra carbono extraterrestre en las rocas de la Tierra. Durante miles de millones de años, el planeta ha sido golpeado por meteoritos. Tantas rocas espaciales han impactado el planeta, que han reorganizado su superficie varias veces. Los científicos incluso creen que la receta original de la vida llegó en un meteorito. Han caído tantos meteoritos en esta área de Sudáfrica que se han mezclado con el suelo. Los investigadores encontraron el material alienígena usando espectroscopia de resonancia paramagnética de electrones, o EPR por sus siglas. Escanearon rocas que tenían 3.300 millones de años y se sorprendieron al ver que contenían dos tipos diferentes de materia orgánica. E increíblemente, ambos tipos sugieren orígenes extraterrestres. Una de las lecturas mostró nanopartículas de níquel y cromo, cosas que típicamente provienen de rocas espaciales, y la otra lectura mostró compuestos orgánicos. La materia orgánica solo sobrevive en un meteorito si la temperatura se mantiene por debajo de varios cientos de grados. Y no es algo que suceda muy a menudo. Los investigadores han planteado la hipótesis de que hubo una granizada de micrometeoritos hace 3.300 millones de años, los cuales se estrellaron contra la Tierra. Luego, esos micrometeoritos se mezclaron con nubes de ceniza volcánica, extendiéndose gradualmente por la superficie de Sudáfrica. Y durante millones de años, esa capa de ceniza y polvo alienígena fue empujada hacia la superficie de las montañas. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? La respuesta simple es que hay una montaña en África con compuestos extraños mezclados con su Tierra, y aparentemente, esos mismos compuestos orgánicos pueden haber sido los responsables de traer vida a este planeta desde otro lugar. Gracias por ver el video. Pero, ¿qué opinas? ¿La vida en la Tierra realmente provino de pequeñas partículas en una roca espacial? ¡Háznoslo saber en los comentarios a continuación! Y si disfrutaste de este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. ¡Esperamos verte en el próximo! ¡Adiós!